¿Under Armour? ¿Los negros? Estos. Espera a ver cuánto cuesta. Janet, ¿cuántos los zapatos de Under Armour? Ahí tenían 20, ¿no? Pues no, no tienen. Quizás se les... Se caía. Sí. ¿Y esos son de mujer o de hombre? Son de mujer. Ah, 6 y 10, ¿verdad? Están bien bonitos. Están solo de METEC. Sí. ¿Ustedes los cuestan 20? Sí. 20, pero 6 y 10. Dios mío, están bien grandes. Entonces, mis chicas, volvimos a dar aquí a otro yarseo. Y está bueno aquí, mire que va. Hoy sí han habido yarsele. Oh, allá están otros bonitos que están a 20 dólares. Ay, mire estos qué preciosos. También, pero son 6 grandes. Están 6 bastante grandotes. Miren, esto para trabajar también. Están bien bonitos. Bien, bien. Bien bonitos están. Yo no creo que a mi nuera le quede de modo a María José. Sí, es que están bien, súper grandes. Y yo no creo. No, es por gusto. Y son de mujer. Son de mujer. Están bien, bien. Ay, mire esta botita. Para mi Jeremy. Cuando le gustan al picho. Cuando le gustan al picho. Mire este. 1,50, vale. 3,5 pequeñito. Pero es que el sol está bárbaro ahora, mano. Oh, son 34 por 30. Pero no sé si creo que es 34 él. No sé. Sí, es de mujer. Es de mujer. Aquí hay chunches. Bastante buena gente. Bastante bonito están. No sirve el teléfono. No sirve el teléfono. Yo le decía el teléfono. No le quitaba el teléfono a la niña. No, mire esta gran. Escúchame, como he visto carteras ahora. Mire esta, qué bonita. 25 dólares cuesta. Bien bonita la animalita. Tiene llave. 25 dólares. Ay, esta está bonita. Bien bonita está. Bien bonita. Muchos chunches buenos hay. Muchos chunches. Hoy sí he comprado chirajeros. Mire qué bonito. 10 dólares valen para un cipotillo. Mire esto. Qué bonito. Para mí llérenme unos polos. Hay tres sonperos. Está grande el difunto. Ocho maracandacas. Mire, qué bonito. Y yo siempre vuelvo a pasar por el mismo lado. Dijo Rafa. Lleve corazón. Estas ya son las últimas yardas. Estoy ya en septiembre. Mire. Buenos chirajitos hay ahora, gente. Buenos chirajitos hay. Mire. Bueno, bueno, mire. Qué es lo que valía 5 pesos. Aquí ya no está. Mucha gente hoy sí me ha soleado, pero de agalán. De agalán me ha soleado ahora. Ay, que fuera de verdad. Las de... Las de mentira no mucho. Mire. Allá hay trajes de baño, corazón. Busque y agarre el que quiera. Están bien baratos. Mire. Oh, allá tienen más chunches. Mire el juego de salas. Qué bonito. 10 lucas vale ese espejo, mire. 10 dólares vale. Mire, he volado. Me gusta a mí. ¿Para qué traes tanta babosada? Me va a dejar el rato. Mire, este hijo era Lulito. Me lo llevo. Uy, chica, gente. Uy, si me arden las... Ay, si me arde todo. Mire qué bonito este suetero. Este bonito está volado, ve. Mira. Mire el juego de salas. 250 dólares, ¿quieren? Este volado está barato, gente. Y no huele a chucho. Quiero ver. No, apestan más los millos que este. Porque los millos huelen a chucho. Estos no huelen a chucho. Mire, esto será que lo tienen de venta, digo yo. Mire, esto me gusta. Puño de volados tienen aquí, va, usted. ¿Usted anda allardeando o usted qué? Ah, yo pensé que... A ver cómo estarán los chirajos, va. Mire, este es un 22 por 24. No, esto está re grandísimo. Este es una cobija completa. Mire, los suéteres, bien bonitos, gente. No, hombre, gente. Como ya es el último, los últimos días ya de las yardas. Sí han habido un gran montón de yardas, mamayita. En la mañana no encontraba porque supuestamente va a llover. Mire, qué comedor más bonito usted. Mire, bien grandote. Pero yardero bárbaro, mamayita. Mire, qué bonito usted. Y este volado, ¿qué? Vas, mire usted, qué nuevecitas te está. Oye, niña. A ver cuánto querrán, por eso. Y ya está babosa. Ay, no, dice Rafa. ¿Cómo te gusta babosa? O es que ahí fríen el pavo, que le llaman. Aquí esta gente fue una vez y ya estuvo, mamayita. No. Cuánto, chunchi. Viejo, pero un sol perrísimo, mamayita. Aquí hasta las pieras. Y el zancudero perrísimo. Que hay, todo esto está en la venta, mire. Mire, las pichinguitas palgadas, usted. Qué bonitas, mire. Pero Rafa tiene, creo yo. Mire, volada para quemar leña. Hay hasta un toile también, ve. Y eso que era. O sea, no lo toco, porque como que, mira, como que es para que acostume. Mira, se vola. Ay, mire. Para jalar el trencito. Había un trencito. Ya no quieren jugar con esto, usted. Mire. Wow, un montón de chunchi. Mire, qué bonita es el cuadro. Bien bonito. Mire cuánta cosa. Mira, estas luces. Estas sí. Prenden de todo. Mira. O lo vamos a ver, miradme desde el rato. Mira. Es que ya tarde los están sacando porque supuestamente dicen que había agua. Agua, agua, que iba a llover. Y desde hoy se viene un gran gotero de agua, mamayita. Y la gente estaba batida ya. Miradme. Miradme. Tren. Y Cristo de la Lloria, qué grande eso. Mire los serruchos, niña. No sé, aquí hasta piedras venden. Mira, hasta las piedras, corazón. Mire los serruchos. Qué bonita. Volado, mía. Miren, niña, usted. Miren los clavos. Esta está babosa. Yo me acuerdo que en El Salvador, nosotros veíamos a la orilla de la línea del tren. Y seguido se llaman estos volados destrabados, mía. Wow. Miren los cuadros, qué bonitos. Miren. Montón de chuncheretes viejos, mamayita. Por aquí sí huele a húmedo. Como huele con... El Rafa dice que le lleve de estos volados, miren. Se los llevo y capaz me va a decir, no, chulitos volados no sirven. Yo que sé comprar eso. El Rafa tal vez, ni él sabe. Pero al menos él los compró. Si no le sirven. Miren. Un plasma. Y ya viene aquí para ver cómo, miren. Meterlo, miren. Qué chivo, miren. Son de los culones todavía. No, hombre, gente. Hay muchos chunches aquí, pero miren, hay llantas. Todavía aguantan unas cuantas mamas. Y llevan zapatones. Ah, es que para ir a no sé qué cosa. Miren. Cae por a veces por andar de metida. Aquí abro las... Miren, quiero. Qué este... Qué bonitos vasos, miren. Ay, gente. Pero yo ya no aguanto. Me ando quemando. Pero aquí ando de metida viendo todo. Miren las chiapas. Hoy sí hay ardeado, gente. Hoy sí hay ardeado. Ya les voy a enseñar lo que compré. Miren, montón de... Pero cuando llegan las cosas no me gustan. Cuando llegan a húmedo no me gustan. Pero ni una de mi cacerola la he hallado. Miren la bicicleta, niña. Miren esa bicicleta. Miren. Miren qué delgadita la llantilla. Y se sube un gran tamborón aquí, mamayita linda. Esa bicicleta no va a aguantar. No, esa cosa no aguanta. Esa cosa no aguanta con alguien ahí. Tiene que ser un esqueleto completo usted. Miren. Ay, que huele a húmedo esta ropa. Miren. Todo esto por el lado es un para vender, mamayita. Para vender corazón. Miren. El juego comedor está bien bonito. Dos, cuatro. Dos, cuatro, seis, ocho. Es como para unas quince, gente. Si tuviera una gran caserona. No lo tuviera tampoco. Usted sabe que... Miren. Chulo. Miren usted hasta lo que hay aquí. Vale, hijas más viejas que el tufo. Miren, lamentada máquina. Donde la di ayer usted. Diez dólares. Dice una amiga que ella una vez compró una máquina en una yarsel. Y dice que la babosada ella sola cocía en la noche. Nombre, mamayita. Dice mi amiga de que ella me ha dicho. No voy a andar comprando ni eso, ni espejo. Dice ella que es malo. Mire. Saber que tanto volaba. A ver, ahí va. No, si yo todavía sigo. Un dólar cuesta. Que sí, va. Es que hay tanto, chunch. Miren usted. Mire eso. Yo recuerdo que una vez tuve uno de esos para jugar en El Salvador, pero ande plástico. Viera, qué caliente está usted. Y yo aquí ando. Y ya las patas ya no las aguanto. Mire. Será palo de aguacate este. Lo venden. A ver, ¿de qué será? Híjole. Mire. ¿De qué eran fijarán estas caritas? Yo no sé qué eran fijarán. Va a 100 dólares quieren por los lados. Mire. Este es el chunche para llevar sopa. Ahí acabo de ver en otra yarda un cuadrado de eso. Ya me está picando para que me lo lleven. Ya voy a preguntar cuánto vale. Mire. Para Navidad, mire. Uy, que el señor reprenda. Mire, niña, usted. El señor reprenda. Miren lo que hay también ahí. Miren. Está bien. Gracioso. Pero lo van a probar. Put this on there like this. Miren, eso sí es antiguo. Put that on there. Oh, you'll put it here. Miren, lo está probando el señor bien amable. Miren. Uh oh. It ain't on the record yet. Record go too high. Oh, there it is. Sometimes you have to do it twice. Miren, esto es de los tiempos a mis tíos. A ver de qué es. ¿Qué es el disco? Ahí está, tiene bocinas al del lado. Oh my God. Jajajaja. Miren. Vanluy. A ver, está cuando vamos a ver el bote. Vamos a ver el bote. Uh, uh. Entonces, mima, mi chula. Ahora, si ya llegan. A ver qué sube, cómo usted. Porque miren. Ay, está seca. Traigo la garganta a usted. Pero voy a hacerme un fresco en queja de tamarindo. Para que me baje esta gran calorazo perra que traigo por dentro. Y, y hasta acá los tiliches. Voy. Calle. Que hoy sí, como son los últimos yersales. Aquí ya en el otro mes ya no hay, mamayita. Al otro mes. Imagina. Ya en septiembre ya no hay yersales casi. Bien. Bien anantillo. Mire, este es, este es tamarindo. Son charamucas de tamarindo. Es como para refrescarme usted. Y viene Rafa, uno de estos lo voy a hacer rapidito. Ajá. Ay, le voy a echar agüita. Mire usted. Compré un montón de chirajos en usted. Hoy sí, mira, hasta la cara toda te ayuda. Como que te, como que es este, te pasas en media hora. Hoy la, toda, estira, toda, jalada al asiento por. Ay, es su gado. Ay, hasta decir ya no. Hijo, una botellita de agua me llevé. Allí dije, Rafa, ni se te daba. Aquí nada te duele, va. Ni hambre, ni nada en ti. Me dije, Rafa, y es cierto. Cuando ando ahí pajariteando. Viendo un cuchillo. Dice él, todos los babosaderos viejos ando viendo. En realidad, perra, usted pero. Es que, mire, yo no tengo otros vicios de andar jodiendo. Yo no voy a andar a los nightclubs. Yo no voy a los bailes. Yo no me voy a andar encerrando usted. Así que, pues sí, como aquí hay una fiestita y todo el mundo aquí adentro. Ustedes en las casas. Yo no. Aprovecho mi verano para andar pajariteando en el mismo pedazo. Porque es una redondita así, mire usted. Pero me siento bien, fíjame, me gusta. Y ellos que se ponen las cosas que yo les compro. Pero asoleando carne no quiere andar. El Rafa, usted y la María José son bien piquis. Y bien que se ponen las cosas. Cuando la gente les preguntan. Ay, qué bonita tal cosa. Ay, mi mamá no sé dónde me las compró. Dicen, el Rafa. Dije que el patrón le dice. Que dejo los buenos pantalones y lleva a trabajar. Le dice. Le dice, la Úrsula te tiene bien vestido. Le dice, jo, lo de shopping, ándale. Y pues te dije que sí, le dije a Rafa. Ahí veo, dundo. Y le dije, qué boludo, ¿a dónde te compro la ropa? Le dije yo a Rafa. Nada, mamayita. Mire, le compré dos pantalones. No, tres le compré. Era bien bonito. Le compré un Lucky Brand. Un Levi's. Y un no sé qué. Mire, ya. Ya allí me salieron a ocho pesos. Me dieron los pantalones. Pero están baratos. Porque si yo le compro uno que vale 60 dólares. Se lo compro nuevecito. Si se lo compro ahí como en la Tijamax. Me cuesta como 35. Si se lo compro en el Woodbury. Me cuesta 24. Mire, ahí en la Yarta 8 dólares. Me lo dejaron. 10 querías. Le dije yo. Fai. Le dije yo. No, me dijo la... Y good, good, good. No sé qué. Me dijo. Como que era la buena marca, pues. Ah, ok. Me dije yo. Pidiendo rebaja. Dijo Rafa. Y con Ray Baner en los ojos. Dije. ¿Quién te va a dar, chulita? Me dijo. Él no se baja cuando anda conmigo. Pero a él no le gusta andar yardeando. No, no. Vi que él no haya nada, dice. Y hay gente que le ha dicho. Vaya, don Rafa. Si se miran bastante yardas. Le dicen. Este. Herramientas. Herramientas. Pero a Rafa no le gusta. Pero bien que se pone las cositas que le compro. Fíjese. Me dice. Ay, si hay ajá. Como no compras, chulita. Me dice. O hay veces que le... Mira, ya está mi... Ay, chijo. Una pajilla era. Ay, mamayita. Me venía, pero pelando de la sangre. Así como lo oye, pelándome. Pero mire, corazón. Aquí tengo mi charamucca. Aquel día tenía de piña, de melón. Ahora son de tamarindo. Yo las dejo bien dulcitas. Porque después le empato este gran vasón de agua. Mira. Y ya queda fresco de tamarindo. Mmm. Mira. Le mata la sed. Y no queda con asco ni nada uno. Aquí, si un buen salvaje le tiene que ensapar otras dos cucharadas de azúcar. Pues yo no. Yo. Mira a mi sobrino que el día que le di pupusa. Le echo dos cucharadas más. Pero ya para nosotros no. Entonces, mamayita. Enseñaron las compras. Y sí, usted. Hacer el haul de los chirajeros. Ay, esperen que venga el Rafa, mamayita. Que ya va a venir. Porque. No, Rafa, le voy a decir. Pero ya son las últimas. Le voy a decir. Ya no voy a comprar más tiliche. Porque fíjate, le voy a decir. Uy, chucha. No me la vas a botar. Este. Ya no van a ver. Es que ya no van a ver. Y ya son las últimas. Ya no. Ya no. Ya no van a ver. Yardas. Estas son las últimas yardas. Miren. Estos son los del Rafa. Es que compré un montón de babosas. Es que como yo pienso. Usted como ve que voy a mandar unas cajas allá para El Salvador. Miren. Ropa nueva con etiqueta. Miren. No me quedan. Estos chuches no van para algunos. Para mí. Otros no, ¿verdad? Miren. ¿Se ve bien? Ya. ¿Ya está grabando? Ajá. ¿No? Ya. ¿Ya está grabando? Yo ya me acostumbré a usted con solo el volado de aquí. De este otro lado. Pero lo que le quería. Le estaba contando yo. Miren. Que yo pienso en todo el mundo. Estas camisas son súper grandes para mí. Porque son este. Una XL. Miren usted. Pero como estas las voy a mandar para El Salvador. Miren. Con etiquetita. Miren. A dólar me la dio la muchacha. Miren. Y esto nuevo mamayita linda. Por el rojo que la cumbre. Valen los 19 dólares. Miren la otra. Con etiquetita. Miren. De la no sé qué. Miren. A dolarita corazón. A dólar se la tengo mamayita. De cachada. De cachada. De cachada. Miren. Una micro. Mic. 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 Cómo se llama mamayita. Pero miren. Rayadita. Para que ande como cebra corazón. Las rayitas lo van a hacer ver más delgadas mamayita. Miren. Tres nuevecitas miren. Miren. Compré tres nuevecitas. Nuevecitas. De paquete. Miren. Al Jani le compré un pantalón. Miren. Treinta y cuatro por treinta. Miren. Aquí está. Miren. Del aeropostal. Miren. Miren. Como que. Del Damián le va a ver el bicho. Le está cortando la cabeza así. Ah. La cabeza se le corta. Miren. Miren. Nuevecita el pantalón. Miren. Cuatro dólares. Me dijo la muchacha. Miren. Cuatro. Miren. Aquí le compré el otro que le digo yo. Miren. Este. Este se llama. La. Que le llama. Miren. Miren. Bonito. Esto me lo dejó. En diez pesos la mujer. Miren. Quiso bajar. No. Ocho dólares me lo dejó. No. Me lo quiso bajar. Pero bien bonito. Pero miren que bonito los pantalones. Y Rafael. Me gusta comprarle porque fíjese que él. Ya viene el tiempo del frío mamita. Y se enloda. Y este pantalón cuando está todo tierroso, lodoso. Va derechito a la basura. Miren. Y yo no dejo que se me quede sin pantalones. Miren. Le compré. Yo le compré. Ah, miren. Compré este otro vestido floreado, niña. Nuevito, miren. Cuatro dólares me lo dejó la muchacha, miren usted. Miren. Voy a cortarme la cabeza. Ah. Subirlo para arriba, pues. Sin cabeza. Ponelo. Miren qué bonito. Va que bien alegrito. Miren qué alegrito el vestidito. Miren. Y nuevecito, miren. De la Old Navy. De la Old Navy, miren. Pero pantalones eran dos. Eran dos. Miren. Aquí está el otro. Es que Rafa me mandó. Miren. Ah, no, el otro es de la GAP. Ajá. Miren qué bonito. Ocho. Eh, los pantalones de hombre me dejó ocho dólares. Miren. Ocho dólares, mamayita. A pagar treinta, cuarenta dólares nuevos. Miren. Miren. Y lo que yo veo es que no huelan a cigarros. Ni que huelan a guardados. Ni que huelan así como a viejados. No. Miren. Huele rico a nuevo, miren. Es que la muchacha esta donde yo le compro, yo la conozco. Yo sé que de dónde ellos sacan, de dónde agarran la ropa. Ellos compran los Gaylor unas cajotas así de grandotas, miren. Pero es toda ropa de, como de marca. Ay, no hay jugosa de ustedes que me está saliendo el jugo. Miren. Ay, le compré unas pantuflas al Emerson. Miren. Unas, unas. Ops, le compré, miren. Estas pantuflas al Emerson siempre yo le compro una vez al año. Porque acaba la temporada del frío y estas animales van para la basura. Fíjense. Entonces, miren, ocho dólares me las dejaron, miren. Y nuevecitas las animales, miren. Miren, nuevecitas, miren. Nuevecitas, nuevecitas. Y estas boladas valen hasta como, como cien dólares valen. Y ocho dólares me costaban porque fíjense que el Emerson, como es cochino, le apesta la pata. Entonces, miren. Suficiente, suficiente. Ocho dólares me dejaron las mentadas, este, pantuflas. A ver si le quedan al mono. Mire, son seis, diez. Al Rafa, una vez le compre unas nuevas, usted. Aquí están en los videos de los antes. Porque también tenía otra amiga que ya es de Honduras. Igual manera ellas compraban de la misma ropa. Compraban solamente, ellas compraban solo Norface. Compraban Norface, Under Armour. No se acuerdan, solo cosas de, de marca. Pero también, este, lo daban así como, como seminuevo le llaman. Como seminuevo. Pero eran todas, volado bueno pues, volado bueno. Allí le compré una vez al Rafa una de estas. A mi no era gelatina. No le gustaron al Rafa. Aquí esta cartera se me costó 20 dólares. Esta. Si se fijaron, donde la agarreba. Mire, yo sé usted que esta cartera no la ha yo en la tienda ni por 20. En una, en una Woodwick sí. Pero tengo que tener paciencia. Pero fíjate que a la larga me salió bien. Porque mire, compré esta otra, mire. Esta, mire. Me gusta porque es como una para el teléfono. Y este cuero, de puro cuerito, fíjese. Mire. Este puro cuerito. Y aquí es como una billetera para andar mis tarjetas. Mis, mis dólares. Mire. Las moneditas. Aquí, mire. Mire. Tiene un zipper. Y luego aquí meto el teléfono en medio. Y mire. Hoy se han puesto bien en moda estas. Esta. Fíjese que, mire. O la pongo para acá o para atrás o para donde sea. El chiste es que es tan bueno. Tú chuches, niña. Usted. Y este, este bolsoncito me gustó también. Fíjese, mire. Está pesado el condenado. Yo recuerdo que una vez, Rafa, cuando ya me iba a venir, él me regaló uno de estos, mire. Bien bonito el, el volado. Ah, pues esto. Esto. Y esto. La señora me lo dejó, me dio un solo. Me dijo, 25, me dijo, fíjese. 25 es un 25, va. Porque esta me la dejó un 20. Está bien, mire. Mira qué bonita. Aquí solo le voy a pasar el cepillito aquel que le quita la mota, la volada. Lo que me gusta es que no huele ni a cigarro, ni a húmedo, ni a viejo, ni a nada por el estilo. Mire. Bien bonito. Y tiene espacio y tiene dos bolsitas. Mire. Ya va a ver en las tiendas. Un día estas vamos a andar porque ya viene el frío. Voy a andarme lengueleando dentro de las tiendas. Mire. Y ahí está el chirajero. Ay, le compré otra camisa de esta. Rafa, mire, una polo. ¿Para qué ande mi taza zanahoria? Mire, pura zanahoria va a andar el hambre. Ay, mire. Estaba así toda masticada en la traje ya. Mire. Para sentirte más rico. Le dije, voy a decir, con una zanahoria. Mire. Ya le tengo el estreno al Rafa. Gracias, mi amigo. Te amo. Y muchos piliches más. Ja, ja, ja.